Hola bichajos, en un vídeo de hoy voy a enseñar un truco con los gatos y es tocar un punto sensible para que veáis lo que hace vuestro gato esto funciona con todos los felinos y es muy curioso, fijaos a ver si el gato empieza a andar a ver si anda, no quiere andar, ven aquí, chiquitín mirad, si le tocamos justo por encima, no aquí bueno, me lo va a poner difícil no justo por encima de la cola, unos centímetros más arriba con estos dos dedos y le tocamos por aquí y mirad, es un punto sensible del gato claro, no se está moviendo, pero si se mueve, lo hará vais a ver, ¿veis? es incapaz de mover bien la cadera ¿veis? y ahora para que veáis que esto funciona con todos los gatos vamos a probar con otro gato ven aquí, ven aquí, ven aquí vais a ver que curioso como digo, son puntos sensibles, digamos el equivalente a cuando nosotros nos pasan el dedo suavemente por aquí detrás y notamos ese cosquilleo que nos retuerce la columna y no sabemos cómo ponernos el gato no sufre, para nada es un punto de placer aunque es tan intenso que se queda un poco así informado probadlo con vuestros gatos, veréis cómo funciona y espero que me lo dejéis en vuestros comentarios y compartid esta curiosidad con todos vuestros amigos que tengan felinos para que lo pongan en práctica y sepan un poquito más sobre el comportamiento de nuestros gatitos eso es todo bichajos espero que os haya gustado este pequeño tutorial un saludo y hasta el próximo vídeo si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo entonces presta atención a lo que te estoy contando pon en el buscador estas dos palabras criadero Kimby el tío sí que sabe de lo que habla sí que sabe de lo que habla el tío es un fiera ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera él te explica, te argumenta te da buenos consejos lo mismo te habla de peces de ballenas o conejos y